Hace una década, la nieve estaba por todas partes aquí, en el glaciar de Presena, en los Alpes italianos. Ahora a 3.000 metros de altura, el panorama es inesperado. Miles de metros cuadrados de lona cubren lo que queda. Para los visitantes que descubren el lugar, es una sorpresa. Hemos venido aquí para ver el glaciar y dar un paseo, pero de hecho está cubierto. Esperemos que al menos sirva para preservarlo. Realmente te hace reflexionar sobre el cambio climático y su impacto en las zonas de montaña. Con consecuencias muy reales desde 1993, este glaciar ha perdido más de un tercio de su volumen. Así que la empresa que gestiona la pista de esquí decidió intervenir. Se instalaron 120.000 metros cuadrados de lona. Estas telas geotestiles reflejan la luz y protegen el hielo alpino del calor del verano. Estas lonas son muy útiles. Gracias a ellos conseguimos conservar nuestra pista de esquí. Sin ella probablemente todo se habría derretido ya. Esto nos permitirá reabrir la pista de noviembre, cuando comience la temporada de invierno. Cristian Casarotto es glaciólogo. Para él, cubrir los glaciales no es una cura milagrosa para preservar todos estos ecosistemas. Estas cubiertas no pueden considerarse soluciones para el cambio climático. Solo pueden instalarse en glaciares pequeños. Los gachos son de pequeñas dimensiones. Lo que realmente podemos hacer para contrarrestar el deshielo es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, responsables del aumento de la temperatura. El efecto serra, responsable del inalzamiento de la temperatura. Si no se hace nada, se estima que los glaciales alpinos por debajo de los 3.000 metros de altitud desaparezcan a finales de siglo. ¡Gracias!